El hielo en la carretera por una tormenta invernal habría sido la causa de este impresionante accidente que involucró al menos 100 vehículos. Este video muestra un camión de 18 ruedas cuando resbala y choca contra el separador. Este fue tomado desde un ángulo diferente. Luego otro camión chocó contra el que ya se había accidentado. Luego le siguieron decenas de autos en cadena. Fue temprano en la mañana cuando todavía estaba oscuro y se dificultaba la visibilidad. Edgar Velasco fue quien grabó estos videos. Es mucha desesperación ver tanta... Escuchar a la gente editar y ver los carros que cómo se escuchaban cuando chocaban. Esta imagen tomada de día permitió ver cómo quedaron los vehículos que chocaron en cadena. En ese momento que ya iba a bajarme y decirle a la gente que se esperaban los perros, ¿cómo vas a bajarte? No podía, estaba frío y estaba la carretera de paga en medio y ellos venían con velocidad. No puedo hacer nada. Al menos seis personas fallecieron. Varios quedaron atrapados dentro de sus vehículos. ¿Qué imágenes tan impresionantes has puesto? Ya sabemos de los muertos. ¿Qué pasa con los heridos? Bueno, Jorge, 36 personas fueron llevadas en ambulancias a diferentes hospitales del área. Algunas están en condición crítica. Otras sufrieron hipotermia debido a que a la hora del accidente había muy baja temperatura. Gracias. Gracias.